Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cocina del Chef. Hoy, en este diviernes, invitado especial tenemos. Así que, bueno, desde MasterChef, un ex participante, viajero, amante de la cocina, el top 9 de MasterChef. El poeta le decían, José, más conocido como José Fogones, nos visitó el día de hoy. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto que estés aquí. Qué gustazo. Saludo de tatuador. Por favor, estás en tu cocina, José. Qué chévere. ¿Cómo te sientes? ¿Qué vas a preparar hoy día? ¿Sabes que yo cuando en algún momento soñaba con entrar en MasterChef y te veía también en tu programa? Siempre soñé y dije, algún día voy a cocinar con Germán. Oh, qué vaca. Déjeme aquí. Bueno, hoy día es tu cocina. Mi cocina es tu cocina, es una cocina entre amigos, así que, bueno, tienes que estar todo cómodo. Cuéntame, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Qué vas a cocinar, José? Mira, el día de hoy les traigo un plato que tiene una historia especial para mí en mi recorrido en MasterChef. Estos son los famosos tentáculos de pulpo picante acompañados con cerdo en salsa hoisin y tenemos una guarnición de arroz blanco. Yo utilicé para acompañar el basmati, pero pueden usar el arroz que ustedes les gustan. Más fácil para la gente en su casa, ¿no? Para que consigan el ingrediente y no sea tan difícil, tan complicado cocinar. Así es. Bueno, José, ¿te parece si vamos a ver los ingredientes para que prepares estos tentáculos picantes? Papel y lápiz. Ingredientes para tentáculos picantes con cerdo hoisin, dos tazas de fumet de pescado, un pulpo, una libra de bondiola de cerdo, tres cebollas largas, un ají rocoto, una cucharada de jengibre, media taza de maicena, un cuarto de taza de salsa hoisin, media taza de vinagre de arroz, una taza de salsa china, una cabeza de ajo. Bueno, antes de empezar a cocinar, José, tu cocina es atrevida y arriesgada un poco. ¿Crees que esto te llevó a estar dentro del top 10 de MasterChef? Definitivamente. Siempre en MasterChef se valora mucho la creatividad, se valora mucho arriesgar. A mí lo que tal vez me faltó es un poco tener esa sensibilidad de cuándo arriesgarse y cuándo no. Y a veces yo creo que esa adrenalina me gustaba mucho, me gustaba demasiado, me sigue gustando. Yo creo que las personas que estuvimos parados en esas cocinas, eso que sientes cuando estás parado ahí no te lo da otra cosa. Mira que yo he hecho muchas cosas, yo fui guía de deportes de aventura y la adrenalina era el día a día, pero realmente estar en las cocinas de MasterChef no tiene igual. Bueno, vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Cuéntame, ¿qué vas a empezar a hacer? Bueno, miren esta belleza, acá tenemos un pulpo de roca y lo que vamos a hacer primero en el fumet, que es básicamente las tres principales, la zanahoria, tenemos la zanahoria, el apio y la cebolla blanca con algunos aromáticos. Un fumet es un fondo de pescado. Es un fondo de pescado en el que ya está hirviendo y lo que primero vamos a hacer es espantar el pulpo o asustarle el pulpo. Entonces le voy a decir que ya mismo entramos a elecciones. Pero para espantarle básicamente tres veces, tres segundos cada vez. Lo que queremos con esto, uno, dos, tres, es que los rollos, ¿ves? Se comienza a enroscar. Se enroscan los tentáculos. Un, dos, mira cómo se enroscan los tentáculos, hermoso, y esos tentáculos nos van a servir para el emplatado final. Entonces también... Se ve bonito, claro. La piel también se fija, que es importante en el pulpo. Entonces estos son los rollitos que queremos lograr y eso es... Y se ve hermoso en un emplatado los tentáculos así. Es lo más lindo del pulpo. Y ahorita ya está, ¿ves? Entonces él ya entra en este momento, entra completamente en el agua hirviendo. ¿Y aromatizas eso con algo más? Sí, a mí me gusta aromatizar el agua con laurel. Ya. No le pongo sal porque la sal puede endurar el pulpo. Y en su casa, sepan que cuando se prepara un fondo, no se le pone sal, ¿no? Un fondo nunca tiene sal, tiene que ser neutro. Usted tiene que tener la base de sabor de la proteína, pero no tiene que tener sal. Correcto, chef. ¿No? Porque luego corriges la sal. Luego rectificas la sal. Rectificas la sal. Exacto. A mí me gusta ponerle la mitad de una naranja, le exprimo un poquito y luego entra completa. Con todo. Con todo. Con todo. Y acá tenemos tres dientecitos de ajo. Yo simplemente les aplasto un poquitín para que vayan soltando, ¿no es cierto?, su sabor. Tres dientes de ajo y el pulpo va a tener que estar acá 40 minutos. 40 minutos. No tenemos ese tiempo. La magia de la televisión. Tenemos el pulpo listo y laminado. En casa saben que aquí siempre adelantamos trabajo, ¿no? Por supuesto. Hay que llegar. Voy por una tapita para que este se pueda quedar así. Te queda ahí cocinando el pulpo, ¿no? El pulpo básicamente está laminado. Es decir, que le pusimos, le cortamos, ¿no es cierto?, en láminas, en sesgo. Y lo que ven aquí es que yo reservé los tentáculos porque son tan bonitos que nos van a... La punta de los tentáculos y sus rizos nos van a servir para emplatar y que se vea súper chévere. Perfecto. Wok está al fuego. Muy bien. Les cuento que en esta... Te cuento, en esta cocinada el reto era utilizar un solo wok para hacer todo. Era un momento... Cuando lo hiciste en MasterChef. En MasterChef. Ah, ya, perfecto. Un solo wok. Y les cuento a televidentes que funciona muy bien. Es súper chévere cocinar en el wok. Los sabores permanecen y es mucho más rápido. Y es que la forma del wok te permite trabajar de diferentes maneras con el... Wok en punto de humo. Entra un poquito de aceite vegetal neutro. Y a mí me gusta, obviamente, la comida asiática al trabajar con aceite de sésamo. Aceite de ajonjolí, ¿no? Aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Exactamente. Aceite de ajonjolí. Miren que el sartén de José ya está a punto de humo. Punto de humo. Y lo que queremos hacer ahora es... Que el pulpo se vuelva crocante, ¿verdad? Sí. Muy bien. Por acá entramos con una cucharita. Cucharitas de madera, sí. Esta me gusta. Qué rico. Ya comienzo a leer rico aquí en la cosa. El tema con el wok es que se trabaja a alta temperatura y los tiempos tienen que ser muy rápidos, ¿verdad? Más o menos vas... Siempre entran los géneros, los vegetales entran. Lo que se cuece más lento y luego lo que se cuece, lo que no quieres que se queme o que se haga amarito. Ahora va la cebolla. La cebolla la cortamos sesgo, ¿no es cierto? En diagonal y más o menos de unos buenos tres centímetros para que esté presente la cebolla. Para que esté bien presente, sí. Es un salteado de cebolla. Ají rocoto. Ustedes pueden utilizar cualquier ají. A mí me gusta el rojo porque le da realmente color, intensifica bastante también a la vista, la preparación. Y el rocoto a mí me gusta porque tiene un sabor dulzón. Dulzón. Tiene una... Me gusta el picante a ti, sí come el picante. Y a mí me encanta el picante. Yo soy bien ajicero, digamos. En la casa los amigos decían, cuando entraban a la casa pensaban que era la sopa. Y era el tremendo bowl de ají. Que mamá nos tenía preparados. Mira qué color divino, cómo contrasta tan rico el verde, el blanco, el rojo. Claro, se ve súper chévere. Y eso juega muy bien en la comida. José, cuéntame, ¿por qué José Fogones? José Fogones fue una inspiración que... Fue una inspiración en una conversación familiar. Cuando yo en alguno de esos pocos momentos en los que tienes para conversar con la familia, les conté que, claro, a mí mi nombre es José Alberto y la gente me dice José, digamos, me dice Alberto y Beto incluso, más que José. Pero en el show, obviamente, José fue mi nombre. Estoy poniendo ajo previamente picado y jengibre rallado, que es una base en las preparaciones asiáticas. Me gusta un poquito más de jengibre, ¿por qué no? Entra ahí y siempre teniendo el cuidado de... De que no se queme, ¿no? Saltear bien, que no se nos queme. Esta técnica es súper chévere. Ahora que los colores ya están bastante vivos, es el indicativo para entrar con un poquito de salsa china. Muy bien. ¿Verdad? En este punto, pilas con la salsa china y con la sal. Que la salsa china es bastante salada. Pues, lo general, en la cocina china no utilizan sal, sino con la soya ya logran el sabor. Con la salsa de soya se logra el sabor. Entra un poquito de esta salsa soya, a la que también hay que tenerle... ¿Viste? No demasiada, ni tampoco muy poco. Y José Fogones viene de eso, de mi gusto por la cocina ancestral. Cocina con fuego, cocina en la llama. Y eso es lo que más me inspira a mí realmente, la ancestralidad de todos los continentes, en realidad, y de todas las cocinas que existen en el mundo. Este está listo. Sí pudiste aplicar eso un poco en Masterchef. Definitivamente. Tuve la suerte, por ejemplo, de entrar en un reto que con los cuatro elementos a mí me tocó tierra, me acuerdo con Roberto, y cocinamos con ollas de barro. Qué chévere. La olla de barro le da un sabor impresionante a la comida. Es increíble. Y tú también sabes, en los retos de campo, muchas parrilladas hicimos, hubo veces que nos tocó más de una, nos tocó parrillar, nos tocó utilizar leña y nos tocó utilizar carbón. Eso me gusta mucho. Esto está listo, Germán. Entonces vamos a reservar. Atrás tienes un bol, José. José, hubo un momento, hubo un momento en la competencia que decían que tú no sabías cocinar. ¿Tú qué sentiste en ese momento? Más de uno. Yo creo que todo el mundo se te fue encima. Yo sí me digo, pobre José, le están dando palo todito. Sabes que yo, número uno, la gente siempre me pregunta cómo aguantaste, cómo soportabas todo esto. Y lo que les puedo decir es que yo nunca me lo tomé personal. Yo entiendo que cada uno refleja lo que tiene de dentro y cada uno presenta, digamos, en el show lo que tiene dentro. Y la gente me decía, no, no sabías cocinar. Tú no sabes cocinar porque me identifican con el bla, bla, ¿no? Puro bla, bla, pero no cocinas nada. Y bueno, para esto, eso ya dice, no sé, ¿no? Es medio raro porque cómo sin saber cocinar estoy entre los 20 y uno dentro de la casa. Cómo sin saber cocinar estoy en el top 10. Llegaste a un top 10 de MasterChef y eso no lo logra cualquiera, José. Y gracias. Tú sabes que no es lo que eso significa, el esfuerzo que eso conlleva. Y si es que entonces no sabes cocinar, ustedes contra quién están compitiendo. Claro. Y además, con cada subida al balcón demostrabas que sí sabías cocinar. Por supuesto. Por supuesto. Mira que en el reto, la idea es cocinar en un solo wok. Entonces, yo voy a mantener los sabores que ya tengo en este wok y ahora lo que vamos a hacer es vamos a... A comenzar a hacer el cerdo. A comenzar a hacer el cerdo. Entonces, verás, antes de que comiences a hacer el cerdo, nos vamos a ver un video que explica el origen de este plato que nos está preparando el día de hoy. ¡Excelente! ¡Excelente! Querido José. Chef. Me siento súper bien porque el plato se ve bonito y sabe bien. Yo probé todo. Tiene buena pinta. Para hacer un wok está bonito. Me gustan los colores, me gusta como está puesto en el plato. Fantástico. Me gusta, me gusta el dulce, me gusta la textura del pulpo, del cerdo, el crocantico que le da la cebolla, el emplatado fantástico. La energía y el espíritu de Yanina se encuentra en este plato. ¿Sí o no? ¡La transferencia! ¡Se ha transferido! ¡El conocimiento! ¡Yanina! ¡Es aquí! ¡Yanina! ¡Tu transferencia ha sido un éxito! José, la jugaste muy bien. Gracias, Irene. ¿Reivindicación? ¡Safo! ¿O no? Reivindicación. Bueno, ya lo veremos. Si este plato número 31 es el último, tengo la sensación de que no. José, ¿qué sientes? ¿Qué sientes a recordar estas imágenes? La piel de gallina, porque no solamente... Cada vez que yo veo Masterchef me pone la piel de gallina, pero en este momento en particular yo estaba al borde de la eliminación y Yanina saca un plato espectacular sin siquiera poder pronunciar, nunca haber comido, nunca haber tenido contacto con ese plato que a ella le tocó y eso realmente me inspiró. Una mujer, ¿me entiendes? Que tenía esa energía y esa... ¿Cómo les llega el conocimiento? No sé de dónde se baja el conocimiento a ella y les llega y lo hace. Entonces, cuando ella me sale me dice, pilas que hoy día no te vas y me da un high five así con las dos manos y me agarro de la negra y siento esa energía y es real lo que yo expreso en ese momento. Te transmitió. Sentí muchísima inspiración gracias a ella y el resultado... Está ahí. Y no te fuiste, que fue lo importante, claro. Me fui, más que nada me fui también con una buena sensación porque a los jueces les encantó la preparación. Qué chévere. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos para continuar con la preparación de estos tentáculos picantes, ¿no? Y el cerdo hoy sí en qué está haciendo José. Ya estamos de regreso y estamos aquí junto a José que está preparando unos tentáculos de pulpo picante y un cerdo hoisin. José, cuéntame. Y ahora viene el cerdo hoisin. Entonces, bueno. Vamos a seguir con el cerdo hoisin, ¿no? Voy a poner a calentar el aceite. Muy bien. Entonces, seguimos con el aceite de sésamo, ¿verdad? Aceite de ajonjolí, ¿no? De ajonjolí. El aceite de ajonjolí. Y acá lo que estoy haciendo es estas tiras de cerdo, ¿no es cierto? Les pongo en fécula de maíz y es tan simple como darles una buena envoltura en fécula. En, sí, en fécula de maíz, ¿no? O maicena. En maicena. En maicena, exactamente. Nos están preguntando, José, en casa. Bueno, las personas que nos están viendo, ¿cuánto más o menos cuesta un pulpo? Aproximadamente estos pulpos están entre 10 y 12 dólares. Exactamente. Entre 8 y 12 dólares se encuentra el pulpo. Si es que tienes la suerte de vivir en la costa del Ecuador, te va a costar mucho menos. Mucho menos, claro. Yo me acuerdo que, bueno, yo, mi casa está a una cuadra del mar y había una familia que pescaba pulpos, ¿no? Ajá. En las costas de toda Sudamérica. Bueno, acá está. Perfecto. Vamos ahí. ¿Qué vas a hacer? Lo que voy a hacer ahora es, tengo el aceite ya en punto... De humo. Punto de humo y entran el cerdo. ¿Qué parte del cerdo estás usando? Yo estoy usando, este es una bondiola. Bondiola. Es un cortecito súper chévere que tiene su grasita presente. Entonces, este corte nos permite... Voy a usar una pincita. Aquí hay pincita. Acá la tengo. Ya, muy bien. Entonces, este corte nos permite realzar bastante el sabor del cerdo. Con la grasa interna que tiene, ¿no? Tiene bastante grasita y es... El aporte de sabor. Es muy rico. El cerdo tiene que sellarse prácticamente. No vamos a hacer mucho más que eso. Ya. Atrás tienes un bol, por si acaso, para que lo... Listo. Luego en el bol reservamos. Ahí va. Es uno de los retos más fuertes de Masterchef, este, el punto. El punto, claro. El punto de la carne es básico y eso te critican full. Igual, el punto de los mariscos. El pollo, todo tiene que estar... Eso es lo primero que te prueban, lo primero que te critican. Tiene que estar bien cocido o, en el caso del cerdo, no puede estar seco, pero tampoco puede estar crudo. O sea, ¿tú crees que tu locura en la cocina es buena consejera o mala consejera? Mira, yo creo que la locura es buena siempre y cuando se dosifica. Cuando ya la locura... Es saber medirla, ¿no? No medirla, siempre medirla. De músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, dice el dicho. Todos tenemos un poco, sí. Y creo que siempre uno tiene que hacer... Yo tengo esa... ¿Sabes qué? Las personas que les gusta la cocina y que se dedican a la cocina, bueno, algo de loco tienen. Por supuesto. Algo de loco tienen que tener. La cocina es... Es básico. La gastronomía es mitad arte y mitad ciencia. Total. Para mí es total. Arte total. Una vez que el cerdo está ya sellado, yo le pongo en papel absorbente para que, obviamente, absorba el exceso de grasa. Muy bien. Y está ahí. Y vamos a utilizar el mismo wok, un poquito... Me deshago aquí del exceso, ¿no es cierto?, de aceite que tengo y voy a hacer la reducción en el wok. Directo. O sea, que ahí en el wok estás concentrando todos los sabores. Todos los sabores. Igual los estás aprovechando. ¿De dónde se trata, no? Vinagre de arroz. Vinagre de arroz. Perfecto. Un toque de salsa de soya. Salsa de soya, qué rico. Y... Esta mezcla es muy, muy rica. Y... El componente principal, una buena cucharada de la salsa hoisin. Esta salsa se encuentra ya como viene en nuestros supermercados y, obviamente, si tienes o si conoces una tienda de productos asiáticos... Un mercado de productos asiáticos. Ahí le van a... Ahí es más fácil conseguirla. Pero sí se la consigue en el supermercado. No es difícil. Y se la puede hacer también, ¿verdad? O sea, hay una... Si vas a las redes, en los canales de YouTube, hay gente que te enseña a hacerla. Perfecto. Entonces, una vez que esta salsa... Sabes que la gente que nos está escribiendo en redes sociales está muy, muy contenta que tú estés aquí el día de hoy cocinando. Para mí es... Muchísimas gracias por seguirme apoyando y por seguir paso a paso todo lo que seguimos haciendo. Eso no tiene precio. El Masterchef es una catapulta, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Eso es lo más chévere. Miren cómo está esto ya. Perfecto. Entra un punto en el que prácticamente... Ya se está reduciendo. José, vamos a ir a un video que resume tu participación por Masterchef. Así que vamos a recordar. Ok, otra vez. ¿Qué pasa si te digo qué? Muchas gracias. Sí. ¡La energía! Para mí, tiene un muy buen equilibrio. Así que tienes mi bata pacífica. Me encanta la decoración simple. Hoy has hecho una buena labor. No le dejamos nada al azar, ¿no? Estoy motivado. Esa sería la palabra. Siento como que ese cúmulo, ¿no? De emociones. En algún momento uno ya se acostumbra. Empezó el Festival del Gusto, señoras y señores. Muchas gracias. Definitivamente, este plato es el mejor que has hecho en la competencia. Batazo con Romy afuera del estadio. Vas cocinando y te vas volviendo más duro. En realidad, el camino empieza. Parece una idea muy buena. ¡José! ¡Vaya, José! Muy bien jugado, José. Casi me hago vegetariana con tu hamburguesa. Más voy a extrañar, sin duda, es la adrenalina que provoca cocinar al filo del precipicio y con el reloj en contra. Dejo un hogar en el que se ha convertido mi familia de MasterChef. Está delicioso. Sí, ¿verdad? Yo quiero esa receta, ¿eh? Estás llegando a un estilo que sí funciona. Te felicito. Eso sí se los digo. Con mucha felicidad y con mucho orgullo me despido. ¡Oja! Qué chévere ver y recordar, ¿no? Recordar todo esto. Ustedes sí que saben llegar a las imágenes correctas. Qué lindo. Recordar es volver a vivir, dice el dicho, ¿no? Así es. Lo está sucediendo ahorita. Qué chévere. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí? Mira, está lista. Hemos reducido la hoisin con la salsa soya y el vinagre de arroz. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es envolver todos estos sabores con el cerdo que ya tenemos sellado y listo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar, como vamos a emplatar bien bonito, quiero coger algunos de los más bonitos que están acá. Y ahí va a absorber toda esa reducción que le estás haciendo. Precisamente. Esa es la idea. Ahorita toda esta preparación, este cerdo que está muy crocante absorbe los sabores de la hoisin con la reducción que le hicimos. José, antes de irnos al corte, vamos a comenzar a hacer un juego de palabras que siempre hacemos aquí en el programa. Me encanta. En una palabra, ¿qué significa para ti lo que te voy a decir? Correcto. Champiñón. Compañero. Moto. Libertad. Viajar. Pasión. Cocina. Destreza. Masterchef. Dos piel de gallina. Sueño. Posible. Daniel. Gran amigo. Elizabeth. Dura. Yanina. Inspiración. Roberto. Mejor amigo. Qué chévere. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos ya con el emplatado de la propuesta que nos trae el día de hoy, José. Correcto. No, a esto le faltan las semillas. No, a esto le faltan las semillas. Felicia, ven acá, acompáñame, José, por favor. Este se queda acá, le ponemos aquí. Yo ya me muero por probar esto. Ven, ven, trae. José, cuéntame rapidito. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué vas a hacer? Bueno, te cuento que definitivamente quiero seguir cocinando. Hay muchas cosas como el polvo de escama de pescado. Que hiciste en MasterChef. Que hice en MasterChef. El topping, que es esta crema, esta salsa de maqueño con rocoto. Y todos estos platos, el Wellington, el Shepherd's Pie, los tentáculos de pulpo picante. Yo quiero llevarle a la gente realmente para que sepa que lo que nosotros hacemos en las cocinas de MasterChef es genuino, es verídico, es pura inspiración. Y que está al alcance también de todos aquellos que nos vieron en algún momento cocinar. Así que espérenlo pronto. Y seguir con mis recorridos turísticos. Invitando diferentes personajes. Obviamente te extiendo esa invitación desde ya. Qué chévere, la acepto de una. Hacer el tour de huecas, de comida, de cerveza artesanal, de espíritus ecuatorianos. ¿Cómo estás en redes sociales para que la gente te... José Fogones, eso es, ustedes van, José Fogones, José Guión Bajo Fogones, en Instagram y en Facebook también. Así me pueden encontrar, contáctense, sigamos haciendo cositas y divirtiéndonos juntos. Esta receta está espectacular. Yo ya estuve probando el cerdo. A ver, ¿cómo va? Voy a probar el pulpo ahorita. Mira. Importante el término, ¿cómo lo encuentras? Está rico, está rico. Y con razón te salvaste, José, está muy, muy rico. Y el pulpo, tú, que eres un experto en los mariscos, ¿cómo encuentras este? Está súper, súper rico, José. José, bueno, yo te agradezco muchísimo por haber venido el día de hoy, José. Qué alegría haberte tenido el día de hoy con nosotros. Felicidades en todo lo que emprendas. Yo sé que te va a ir súper bien, te deseo la mejor de las vibras. Germán. Después del programa vamos a tener un Facebook Live. Vamos a hacer el sorteo, que tenemos un sorteo por el Día de la Mujer. Así que tuvieron ya una semana por inscribirse. Así que hoy, después del programa, vamos a sortear en Facebook Live. Así que conéctense. Nos vemos el lunes, vamos a preparar cocina típica. Vamos a hacer seco de carne de lenteja y un cremoso de aguacate y chocolate. No se lo pueden perder. Buen fin de semana. Chao. Descansen. Gracias, José. Un gusto. Está riquísimo. Hagan la receta. Nunca pierdan el entusiasmo. Ya. 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 Gracias.